Muy buenas gente, aquí estamos en el tutorial de Maya que os dije que iba a traer de modelado Entonces hoy vamos a ver ya la interfaz y las herramientas básicas de Maya para que empecemos ya a modelar nuestros personajes Tranquilos, iremos muy poquito a poquito para que entendáis todas las funcionalidades de Maya Y lo primero que vamos a ver, como siempre, es el manejo del entorno en un programa nuevo, ¿no? Para manejar el entorno, para rotar el entorno y para moverlo, simplemente pulsando Alt Tenemos que variar entre nuestros tres clics, si le damos Alt y clic izquierdo, rotamos la pantalla, ¿vale? Si le damos Alt y clic central, movemos la pantalla Y si le damos Alt y clic derecho, hacemos zoom en la pantalla, ¿vale? Esto también se puede hacer mediante la rueda del ratón, como veáis vosotros, ¿vale? Pero ya veis que movernos por el entorno 3D es tan sencillo como darle Alt y los tres clics, ¿vale? Así que, en ese sentido, ya veis, cosita muy fácil que podéis aprender enseguida Así que lo dejamos eso hecho Vamos a ir con lo que es la interfaz, ¿vale? Antes de empezar con ya los objetos 3D y todas estas cositas Vamos a ver un poco la interfaz, un poco por encima Iremos después, poco a poco, en los siguientes tutoriales Explicando un poco cómo funcionan todas las herramientas, ¿vale? Lo que tenéis que saber de Maya es que tiene un menú flotante Que es al principio muy lioso, pero si entendéis cómo funciona Es muy, muy intuitivo, ¿vale? Entonces, el menú flotante sale cuando mantenemos pulsado el espacio, ¿vale? Si mantenemos pulsado el espacio, sale esta cosa, este menú así flotante Y si damos al menú, pues salen todavía más menús, ¿vale? Y esto, en un primer vistazo, puede ser como algo lioso, pero tranquilos Os voy a enseñar cómo funciona esto Y es que cada fila del menú es para una cosa en concreto Por ejemplo, aquí podéis ver Mesh, Edit Mesh, Mesh Tools, Mesh Display Esta fila, por ejemplo, es todo lo que tiene que ver relacionado con el modelado y las Vs de un objeto, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos ver Skeleton, Skin, Deform, Constraint, Control Esta fila, por ejemplo, tiene que ver con Rigging Key, Playback, Visualize Esta fila tiene que ver con efectos visuales Por ejemplo, partículas, fluidos, Cloud, Higher, pues esto todo Tiene que ver con, bueno, no sé cómo llamarlo Efectos de partículas, efectos de fluidos, efectos de pelo, bueno, fibras, todas estas cosas, ¿no? Y por último, Lighting, Shading, Texturing, Render Pues esto todo tiene que ver con Render O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que cada fila va dirigido a un entorno diferente Por ejemplo, queremos modelar Pues de todo esto, solo nos sirve esta fila, ¿vale? Entonces, todo esto por ahora, vamos a borrarlo de la mente Nos vamos a centrar solo en esta fila, ¿vale? Y después, dentro, tenemos varios, bueno, un montón de menús, ¿vale? Que iremos viendo muy poco a poco, tranquilos En los siguientes capítulos de modelado, ¿vale? Así que vosotros, tranquilos, con que sepáis que está ahí, me basta Bien, siguiente menú flotante El Maya también tiene un segundo menú flotante Que es que si le damos a, mantenemos el clic derecho Sale aquí un pequeño menú Si le damos a Shift más clic derecho Sale otro menú Entonces, aquí Maya funciona mucho con menús flotantes Es muy lioso al principio, pero después es súper intuitivo Ya os digo, ¿vale? Tener claro, mantener espacio es el menú grande Clic derecho, el primer menú flotante Y Shift más clic derecho, segundo menú flotante Y el tercero es Control más clic derecho, ¿vale? Pero ese vamos a verlo más tarde, ¿vale? Así que, clic derecho o Shift más clic derecho Bien, vamos a empezar con lo que es la interfaz Aquí, como vemos, hay un montón de herramientas aquí arriba Aquí también hay más herramientas Aquí tenemos, bueno, unos menús vacíos Aquí tenemos, bueno, otro menú, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo este menú? Muy fácil, pero muy, muy fácil Este de aquí, el Outliner que pone aquí Es una lista de nuestros objetos, luces Todo lo que vayamos metiendo en la escena Saldrá en esa lista, ¿vale? Es como si fuera una lista Como si fuera una lista, ya sé que queda cutre decirlo Pero una lista a la compra, pues lo mismo Ahí tenemos toda la lista de los objetos y cosas que metemos en la escena, ¿vale? Iremos viendo más adelante Y esto, este menú de aquí Simplemente son las propiedades de los objetos que elegimos Cuando elijamos, por ejemplo, un objeto Saldrán las propiedades de ese objeto, ¿vale? Así que las propiedades a la derecha La lista de los objetos que tenemos a la izquierda Y por último, aquí tenemos, pues, un montón de pestañitas Con un montón de botones que seguramente os estáis volviendo locos Pero lo mismo que pasa en este menú Pasa aquí Por ejemplo, Polygons, ¿vale? En el menú de Polygons Tenemos un montón de herramientas que tienen que ver con modelado Si vamos a Sculpting Hay un montón de herramientas que tienen que ver con Sculpir Si vamos a Rigging Hay un montón de herramientas que tienen que ver con Rigging ¿Vale? Entonces, si nosotros ahora mismo queremos modelar No tenemos que ir ni a Rigging, ni animación, ni rendering Ni Sculpting, ni nada A Polygons Y estas son las herramientas que necesitamos ¿Vale? ¿Cómo sacamos un cubo? Muy fácil En Polygon Tenemos aquí todas las geometrías básicas Un cubo Pues clicamos en el cubo Y ahí está el cubo ¿Vale? Ya veis que tenemos un cubo Que queremos sacarlo de otra forma Muy fácil Shift Más clic derecho Y aquí Mantener shift Clic derecho, ¿eh? Y aquí tenemos Polyplane Polycilindre Bueno, cilinder Con Cube ¿Vale? Aquí tenemos Cube ¿Vale? Entonces, voy a borrar un momento esto Y si veis Si le doy a Polycube Sale el mismo cubo Que si le doy aquí Así que la manera Que os sea más cómoda Pues le dais ahí arriba O le dais a shift Más clic derecho Y sacáis un cubo ¿Vale? Y hoy Por último Vamos a ver Cómo Mover, rotar Y escalar Un objeto primitivo Un objeto básico Entonces Sacamos por ejemplo Un cono Aquí tenemos el cono Que quiero moverlo Para moverlo Tenemos que darle a la tecla W Cuando le damos a la tecla W Saldrá un gizmo Como veis aquí Con tres flechitas Simplemente Clicamos aquí Y movemos para arriba Clicamos aquí Movemos para Para el fondo Y esto para la izquierda ¿Vale? Ya sabemos mover un objeto Bien Vamos a escalarlo Bueno, no Rotarlo Al lado de la W Está la E Con la E Rotamos Y sale esta cosa de aquí Se sustituyen Las flechitas Por una especie De Bueno Círculos O circunferencias Entonces Damos aquí Y rotamos Ya veis Sencillo Hasta ahora No hay nada Que sea muy complicado Y por último Para escalar Le damos a la R Y con la R Por supuesto Escalamos ¿Vale? Escalamos para arriba Escalamos para aquí Escalamos para aquí Y del centro Escalamos en todas Las direcciones Al completo ¿Vale? Pues por ejemplo Si queréis practicar algo Podéis hacer un pequeño Castillo O una torre Por ejemplo Aquí tenemos un Un cono ¿Vale? Y abajo necesitamos un cilindro Pues sacamos un cilindro De aquí Escalamos un poco Escalamos para arriba Ta 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 ¿Vale? Y tenemos ahí una especie De torre De estos Y bueno Pues aquí Ya podemos jugar Con lo que queramos Aquí ya me estoy Inventando un poco las cosas Pero por ejemplo Sacamos un cubo Estiramos un poco El cubo por aquí Hacemos un poco Más grande el cubo ¿Vale? Y ahora Pues vamos montando ¿Vale? Por cierto Para seleccionar Más de un objeto Es Clicamos en un objeto Shift Y en otro objeto ¿Vale? Y ahora Os voy a dar otro control Para que no tengáis Que andar sacando Más y más cosas Y es Control más D Es para duplicar Un objeto Control más D Duplicamos Pues ponemos aquí Pues ahora cogemos Todo esto Duplicamos Lo ponemos por aquí Y pues bueno Vamos Vamos montando ya El Nuestro Castillito por aquí Lo hago como ejercicio Como un ejemplo O sea Podéis hacer lo que queráis ¿Vale? Y tenemos ahí una especie De castillito No sé Tomarlo como queráis Sin más Como un ejercicio ¿Vale? Así que Este es el tutorial básico De Maya Hemos visto un poquito La interfaz por encima Los menús flotantes Y hemos visto Como sacar primitivas Y transformarlas ¿Vale? Por último Si os fijáis Ahora en esta lista Tenemos todos los objetos Que hemos sacado ¿Vale? Y si le damos doble clic Podemos poner Tupe Ahora Pues cambiamos de nombre ¿Vale? Y este objeto Se llama tupe ahora ¿Vale? Entonces bueno Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Y poco más Nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¿Vale?